¡Suscríbete al canal! No vine a nada de eso, vine a bailar y es justo lo que no hago cada semana. Abro, cierro, abro. La noche de sabor latino nos tocó un merengue, un merengue muy, muy sabroso. Para empezar la canción, se llama ¿Por qué me tratas así si yo no soy un monstruo? Y primero pienso el monstruo de la chiquita. Frost to Frost, monstruo. Y luego le digo a Héctor, ¿tú crees que yo soy un monstruo? Y me dice... ¿El monstruo no está bailando? Un monstruo que no sabe bailar. Un verdadero desastre. Lleva muchos ritmos, por lo cual me tiene un poquito preocupado, porque Amandita con los ritmos no es buena. O sea, como ella misma ha dicho, es arrítmica. Dislexia arrítmica y Alzheimer, el grupo ganador de la semana. No hemos ensayado, la verdad, casi nada. Yo tuve un compromiso y eso no es justificación. Yo soy como un tronco, o sea, un tronco sin vida, güey. Estoy triste porque siento que ya me voy y no voy a cumplir ni un sueño ni nada, y que no haganse nada. Música 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 Música